Muy buenas tardes, Epicentro Nuevo León está al aire, transmitiendo hoy lunes 13 de mayo 2019. Tenemos el gusto de tener un invitado con nosotros, que es el licenciado César Alejandro Aguirre Santos, Director de Inspección y Defensa, quien se encarga de vigilar las relaciones de trabajo y el cumplimiento de la normatividad laboral mediante visitas de inspección para propiciar el trabajo digno. Además, coordinar el cumplimiento de la Ley Federal de Trabajo, el Reglamento de Higiene y Seguridad y las normas de trabajo, brindando asesoría y orientación con el fin de fomentar la cultura de la prevención de riesgos de trabajo entre trabajadores y empleadores, es decir, empresarios. Agradecemos a la licenciada Gloria Fernández, quien es la Directora de Epicentro Radio Nuevo León, al licenciado Héctor Paz Díaz, quien es el Director de Epicentro Radio Nuevo Nacional, y al arquitecto Jorge Luis Paz, la oportunidad que nos dan de transmitir este programa y en el cual tenemos la oportunidad de tener la visita del licenciado César Alejandro Aguirre. Sí, licenciado, muchas gracias por acompañarnos, gracias. Su presencia y su participación en este programa es de gran relevancia para nosotros y para la audiencia que nos sigue, ya que muchos de ellos están involucrados en lo que es la seguridad y higiene industrial, así como en la gestión de riesgos y protección civil. Al contrario, muchas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes, buenas tardes a todos ustedes que nos acompañan en toda la República Mexicana y donde quiera que se pueda llegar esta señal. Al contrario, es un gusto y un placer para mí poder estar aquí con ustedes el día de hoy, como lo hemos hecho ya en años anteriores, precisamente para platicarles del tema que a todos nosotros nos involucra, nos gusta y que finalmente es parte de nuestra vida, de nuestro entorno diario, como lo es la seguridad y la salud en el trabajo. Efectivamente, la chamba que tenemos ahorita encomendada en el gobierno del Estado, pues es precisamente como en la dirección de inspección y defensa de la Secretaría de Economía y Trabajo del gobierno de Estado de Nuevo León. Y como bien lo mencionaste, pues lo que nosotros hacemos es precisamente acudir a todas las empresas buscando que cumplan con toda la normativa laboral y con todas las normas de seguridad que establece la ley y los reglamentos respectivos. Entonces, sí, es un trabajo bastante interesante, bastante importante, porque finalmente lo que buscamos es de que los trabajadores no sean vulnerados en sus derechos, buscamos que se le cumpla lo que la norma laboral establece y eso lo hacemos a través precisamente de esas visitas de inspección que hacemos a los centros de trabajo. Excelente. Buenas tardes a todos, mi nombre es Rafael Salinas, también transmitiendo desde aquí, desde Epicentro Nuevo León. Un saludo a Alexander, que está acá en controles en el apoyo técnico. Saludos alex. Pues agradecerle, licenciado, de igual manera el tiempo que nos brinda para este programa, para esta emisión, y bueno, es como la tercera o cuarta ocasión, ¿no?, que nos visita por acá. Sí, yo creo que ya es como la tercera o cuarta vez, exactamente, y con mucho gusto y siempre... Muchísimas gracias. Siempre muy, muy, una hora de repente dices, hay bastante tiempo, pero no, hombre, se pasa rápidamente, y más cuando hablas de cosas que te gustan, y cuando hablas de cosas que pueden dejar algo hacia la sociedad, hacia los trabajadores, pues se pasa más rapidito. Así es. El nombre de la dirección de inspección, muchas veces, al escucharlo o al decirlo en las empresas, pues da temor, ¿no? Sí. Si ahí viene el lobo, como quien dice. Pues bien lo acabas de decir. Nosotros hemos querido cambiar esta situación, este concepto que puedan tener algunos empleadores sobre lo que es la inspección. Ahora se denomina... Siempre fue dirección de inspección del trabajo. En este cambio de gobierno se le empezó a denominar dirección de inspección y defensa. De alguna manera buscamos defender los derechos de los trabajadores, pero efectivamente llegamos a veces a las empresas y otra vez ustedes, ya déjenme trabajar, y a ver, espérame, si nosotros venimos es porque la ley lo permite y porque la ley lo exige más que nada. Pero no vamos con el ánimo de buscarle encontrar los dedos en la puerta a los empresarios y a los patrones. Vamos con el ánimo de que si por alguna razón no se está cumpliendo con algún detalle de la normativa laboral, de la normativa de seguridad, pues ayudarlos a ver la manera de cómo sí, de que se hagan las cosas correctamente. No llegamos ni con la espada desenvainada, válgame la expresión, ni llegamos a argumentar, es que te voy a poner una... O hay una queja, o vamos a poner una multa porque no estás cumpliendo, porque no tienes el extintor en el lugar correcto, o porque no lo tienes a la altura que debe de ser, o porque no hay las guardas en esta tal cual maquinaria. O sea, no, no es la idea esa. Al contrario, queremos ser los ojos frescos que acudan a una empresa que muchas veces, precisamente por la ceguera de taller, que como se le denomina en muchas ocasiones, cuando estás en un lugar y lo estás habitualmente viendo y sintiendo y estás ahí, de repente uno ya no se da cuenta de lo que está bien o que está mal. Tú puedes ir a mi oficina y a lo mejor me vas a encontrar muchos detalles en mi escritorio, que no tengo las cosas correctamente, pero a lo mejor yo me acostumbré y para mí está bien, pero no está bien. Y es lo que nosotros queremos, ayudarle a las empresas a decirle cuando vemos que las cosas no están bien. Y bueno, y al revisar la documentación, también explicarles el por qué no está bien. No es algo que nosotros inventamos, no es algo que nosotros como inspectores o como dirección de inspección, nosotros a nuestro arbitrio determinamos que es que así debe ser. ¿Por qué? ¿Por qué sigo yo? No, 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 no. Nos apegamos a las leyes y a los reglamentos que para tal efecto existen ya en nuestro país. ¿Es dirección estatal? Esta es una dirección estatal, exactamente. En la cuestión laboral tenemos dos instancias, la instancia federal y la instancia local. La instancia federal es la que ve la delegación del trabajo en el estado de Nuevo León. ¿Y por qué algunas empresas van a ellos y por qué nosotros vamos a otras? Porque así lo establece el artículo 527 de la ley, de la todavía ley federal del trabajo vigente. Digo porque viene en cambio, o sea, la ley. Pero entonces, en el artículo 527 se establece muy claramente cuáles son las empresas del ámbito federal. Y por exclusión, las que no vengan en el artículo 527 ya van a ser del ámbito local. Entonces, por eso es de que existe la autoridad federal y que hay inspectores federales también y hay el ámbito estatal en donde somos nosotros. Entonces, no se contraponen. No, no, no. ¿Ni compiten? No, ni competimos, ni a ver quién llega primero. Exacto. No, no, al contrario. Llevamos un trabajo colaborativo de la mano de hace muchos años y siempre ha sido así. Y más que llevamos muy buena relación con los directivos o con los que manejan la delegación en este caso. Ahorita está como encargado del despacho el licenciado Juan Carlos Garza Escobedo, que es el director jurídico y encargado del despacho. Y lo conocimos desde hace muchos años, desde el ámbito laboral. Entonces, eso nos permite, que nos conozcamos desde antes, nos permite tener una relación más terza y más cordial. Al contrario, de repente a ellos les llegan denuncias o quejas y resulta que, pues es, no sé, Tornillos del Norte. Por decir, no sé si existe una empresa así, pero vamos a llamar Tornillos del Norte. Y ellos dicen, espérame, Tornillos del Norte es una empresa que vende ciertas herramientas, no me corresponde a mí federal. Entonces, me manda un oficio, oye César, dirección de inspección, tenemos una denuncia por parte de un trabajador anónimo. Entonces, como es del ámbito estatal, te pedimos que hagas esta denuncia. Y nosotros acudimos, igual al revés, en sentido contrario. Nos llaman a nosotros y nosotros, cuando es del ámbito federal, vamos y o le mandamos la petición a la federal para que ellos vayan. Finalmente, la ley federal es así, federal es para todos. Y ellos van a hacer lo propio con las empresas del Corte Federal y nosotros con las empresas que son del ámbito estatal. Creo que para la audiencia que nos escucha, licenciado, puede ser interesante saber cuál es el criterio que norma para diferenciar a una empresa manufacturera del ámbito federal y cuál es del ámbito local. Bueno, en términos muy generales, por decir, la ley establece que, por ejemplo, todos los organismos públicos descentralizados como Pemex, Comisión Federal de Electricidad, todos esos son del ámbito federal. Pero además habla de las empresas, por ejemplo, las empresas químicas, todas las empresas químicas, las empresas tabacaleras, las empresas del cemento, las empresas cementeras, las empresas concreteras, todas esas son del ámbito federal. Ahora, ojo, las empresas, la industria automotriz, la industria tabacalera, como les decía, todo eso. Pero, por ejemplo, no es lo mismo quien hace los coches, que es federal, a quien vende los coches, que es estatal. Es decir, si a mí me hablara, si aquí, la empresa que tenemos aquí en Pesquería, ¿verdad? O sea, no saben, oh, ya es que yo trabajo aquí haciendo los coches y queremos hacer una inspección porque pasó esto. Bueno, ese es del ámbito federal, porque es la empresa, la industria automotriz es federal. Pero si me habla una persona que vende coches en una agencia automotriz, ahí sí entramos nosotros, porque no es la industria propiamente automotriz y es una comercializadora. Entonces, por ahí va, no tiene que ver que, ah, empresas chiquitas es del Estado, empresas grandototas son federales. Porque eso es lo que se tendría a pensar. Por ejemplo, hay un segmento de empresas manufactureras que le llaman las autoparteras, que son las que fabrican los componentes para esa empresa grande que fabrica automóviles. ¿Esas en qué rango caen, por ejemplo? Las empresas deben de ser federal. Deben de ser federal. Aunque estén establecidas en Nuevo León. Aunque estén establecidas en Nuevo León, exactamente. Te digo, si ahorita, en un cortecito, entro rápidamente a la lista del trabajo, al artículo 527, y ahí viene con exactitud todas las empresas que son del ámbito federal. Entonces, por exclusión, por exclusión, eso van a ser las empresas las que nosotros vamos a ver en la industria, en el ámbito local. Ahora, debo decirte, muchas veces nos hablan, nos denuncian en algún caso. Vamos, y ya sobre la marcha, si la empresa, oye, ¿por qué vienen ustedes si son federales? Bueno, si no nos lo permiten, porque tampoco traemos un orden de cateo para entrar forzosamente a una empresa, pues bueno, le mandamos al oficio. Pero si nos permiten hacer la inspección, lo hacemos, y finalmente después ya lo remitimos a la federal. O sea, la cosa es de que se dé el servicio. Vaya, sí importa quién lo haga, porque es según el ámbito a que corresponda la empresa. Pero nosotros, como la delegación federal, y nosotros tenemos una razón excelente, que nos ayudamos y nos coadyuvamos. Ahora es importante mencionar que las normas oficiales mexicanas son aplicables tanto al estatal como al federal. Es correcto, es correcto. Porque eres más chiquita, pues no te apliquen ciertas cosas. O sea, habría que ver realmente cuál es tu giro y cuáles son los, de todas las normas, cuáles son las que te aplican, ¿no? Pero, pero ahora sí que esas, este, son auditables, ¿no? Sí, porque el término de norma oficial mexicana es de aplicación federal. Pero es general, o sea, en todo territorio mexicano. En todo centro de trabajo. Es correcto, o sea, no estás diferenciando el tamaño. Aquí lo que rifa es, si me permiten esa expresión, es, ¿qué es lo que haga la empresa? ¿Qué es lo que haga la empresa? Aquí tenemos, bueno, en el artículo 527, las ramas industriales, la textil, eléctrica, cinematográfica, abulera, azucarera, minera, metalúrgica, de hidrocarburos, petroquímica, cementera, calera, automotriz. Todo esto es del ámbito federal. Entonces, todo lo que, por ejemplo, en la industria cementera, también, bueno, pues no es lo mismo quien hace el cemento, quien produce el cemento, que es federal, a quien lo vende, que son los establecimientos. Eso ya es local, ¿verdad? Entonces, la industria ferrocarrilera, la maderera, todos esos servicios de banca y crédito son empresas federal. Y las empresas, aquellas que sean administradas en forma directa o indirectamente por el gobierno federal, aquellas que actúan en virtud de un contrato o una concesión federal, son también del ámbito federal, aquellas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentran bajo la jurisdicción federal, todo esto es de lo federal. Y lo que no venga en este listado, que rápidamente, ahorita acabo de dar la lectura, todo lo demás es local. Ok. Y se queda en local, en estatal, no en municipal. No en municipal. Es exclusivamente del estado. Los municipios no tienen, no tienen una dirección y tienen una dependencia que vigile la normativa laboral como lo hacemos nosotros. ¿Verdad? Aquí en este caso, bueno, podríamos hablar de protección civil, que es a nivel estatal y a nivel municipal, pero ellos ven otro tipo de situaciones. Nosotros somos los únicos que verificamos las normas de trabajo, que se cumpla con la normativa laboral y que se cumpla con las normas de seguridad y de salud y de higiene también en las empresas. Sí, porque hablando de medio ambiente, de ahí también hay dependencia federal, estatal y municipal. No así en... Es correcto. Ya lo ambiental ya lo ve otra persona. Otra dependencia. O por ejemplo, de repente me hablan, oye, es que aquí está muy sucio y bueno, eso no nos compete a nosotros. Es que es un restaurante, los alimentos. Bueno, ahí la Secretaría de Salud, ¿verdad? Tenemos todos divididos las cosas sobre las que tenemos o podemos actuar en el ámbito de nuestra competencia, de nuestra jurisdicción. Entonces, licenciado, dando seguimiento a una serie de preguntas que queremos hacerle. Sí, con todo gusto. Nuevo León es una entidad que se distingue a nivel nacional por ser altamente industrial, su capacidad productiva. O sea, hay una gran diversidad de industria. Entonces, sé que la dirección tiene un reto frente a ella, ¿verdad? Porque tiene que esforzarse más o realizar un esfuerzo mayor para conocer todo el proceso productivo y también para identificar los riesgos que existen en el lugar. Entonces, ¿qué acciones lleva la Dirección de Inspección del Trabajo para prevenir los riesgos laborales en toda esa diversidad de industria que hay en Nuevo León? Bueno, dentro del ámbito de la prevención podemos decir que tenemos varias acciones. Una de ellas es precisamente las inspecciones que realizamos. Porque vamos no solamente cuando sucedió un siniestro o una situación, sino que nosotros todos los días acudimos a las empresas precisamente para buscar prevenir prevenir que suceda o que suceda más bien un accidente o una cuestión de siniestro en alguna de las empresas. Prevenimos viendo cómo se están llevando efecto los trabajos, si están cumpliendo con la entrega de los equipos de protección personal, si están cumpliendo con las normativas que establece la ley. O sea, todos los días hacemos acciones, pero también tenemos acciones adyacentes como lo es la Semana Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que al ratito hablaremos de ella. Pero creo que es una acción que hacemos precisamente para buscar prevenir la contingencia en las empresas. Que haya conciencia. Acudimos al radio constantemente. Yo tengo ya mucho tiempo que voy al radio a diversas estaciones aquí en el Estado. Y tenemos un espacio de 30, 40 minutos en donde platicamos sobre temas muy específicos. Dirigido a los trabajadores. Y la gente le vamos creando conciencia de lo que debe de ser. Yo estoy convencido que el mayor problema que sucede en las empresas es no que el patrón trate mal al trabajador o que el trabajador no haga su chamba, sino es la desinformación. O sea, ¿por qué suceden las cosas o los problemas? Porque hay desinformación. Porque los trabajadores hoy en día desconocen cuáles son sus derechos y sus obligaciones en un centro de trabajo. Los patrones, fíjense bien, los patrones hoy en día desconocen cuáles son sus derechos y obligaciones como patrones. Entonces nosotros buscamos, y precisamente a través de estos espacios en radio, en televisión, en la televisión estatal, en radio, llegar a los trabajadores y explicarles qué es lo que tienen que hacer, lo que no deben de hacer, qué pueden hacer o qué es lo que debemos de hacer todos como sociedad, todos como empleadores y trabajadores para que las cosas salgan adelante. Finalmente, no me dejarán ustedes mentir que esa relación entre un empleador y un trabajador es una sociedad, forzosa o no forzosa, pero es una sociedad. El patrón sin esos trabajadores no va a ser nadie, por más lana que tenga, porque necesita la mano de obra. Y ese gran trabajador sin ese patrón que invirtió tampoco va a hacer nada, porque a lo mejor no tiene la capacidad de autoemplearse o de hacer cosas por su cuenta y necesita de alguien que invierta, que emprenda un negocio para poder que le dé trabajo. Entonces se necesitan las dos personas, las dos partes, la parte empleadora y la parte trabajadora. Y desde ese punto de vista tenemos que estar bien conscientes de lo que nos compete hacer, de lo que tenemos que hacer, mis obligaciones y mis derechos. Y para ello les digo, vamos, visitamos, tenemos medios de comunicación, tenemos radio, tenemos la página en Facebook, vamos a dar pláticas, vamos a retomar, y se las voy a dar así que como primicia, vamos a retomar un proyecto que tuvimos hace algunos años y vamos a ir a las universidades a platicarle a los muchachos que todavía están estudiando en prepa y que dentro de algunos años van a salir, vamos a explicarles cuáles son sus obligaciones y sus derechos como trabajador. Ese muchacho que está en preparatorio el día de mañana o va a ser patrón o va a ser trabajador, una de dos. Entonces de las dos maneras les explicamos, tomando a ambas partes, al que va a ser patrón y al que va a ser trabajador, cuáles son esas obligaciones y cuáles son esos derechos. Entonces, eso es algo que vamos a retomar con la universidad, lo platicé ya con el rector, le pareció bastante interesante que retomáramos y que fuéramos a las preparatorias técnicas primero que nada y luego a las tradicionales. ¿Por qué las técnicas primero? Porque son los que salen y se ponen a trabajar. Y más rápido se incorporan. Se incorporan al sector laboral. Y yo he ido años anteriores a platicar con los muchachos y he quedado gratamente, gratamente complacido con lo que ya saben los muchachos. Ahorita los muchachos de preparatoria saben mucho más de lo que nosotros sabíamos cuando estábamos en prepa. Bueno, hablo por mí, no hablo por ti, yo hablo por mí, ¿verdad? Porque ando yo a nadie a por ti, a nosotros sí sabías, ¿verdad? Yo, la verdad, desconocía, desconocía muchas cosas. Y ahora, con ese contacto con los muchachos, me he dado cuenta que saben, las muchachas saben que las que están embarazadas tienen derecho a un tiempo previo antes de que den a luz y después, y que ese tiempo se considera como tiempo trabajado. O sea, hay muchas cosas que tienen que aprender de la ley del trabajo, del trabajo mismo, ¿verdad? Y ahí aprovechamos también para explicarles lo que son las medidas de seguridad, que cuando vayan a trabajar, pues que no sean de los que se oponen a utilizar el equipo protección personal, que el equipo es precisamente para utilizarle, utilizarlo, que si se va a utilizar es porque en su trabajo hay un riesgo, por más mínimo, pero hay un riesgo. Cierto. Entonces, eso es lo que también estamos haciendo. Esa es la pregunta de qué estamos haciendo. Muchas cosas, ¿verdad? Nos ponemos al servicio de los trabajadores. Ahorita decía el licenciado que hay desconocimiento de los patrones, hay desconocimiento de los trabajadores. Hay desconocimiento, pregunta también, de los inversionistas. O sea, la gente que llega y quiere colocar un negocio. ¿Hay algún medio de comunicación entre ustedes para decirle, mire, estos son los lineamientos, esto es lo que te aplica, o ellos tendrán que ahora sí que rascarse con sus ojos? Yo creo que según el segmento del que estamos hablando. A lo mejor si hablamos de una persona que quiere ser emprendedor y que va a emprender un negocio, es el que a lo mejor le va a faltar algún conocimiento sobre ciertas cosas. Hablamos de grandes inversionistas que traen inversión grande aquí al Estado. Entonces, ellos tienen capacidad económica para poder tener asesores en todos los ámbitos, en el ámbito de seguridad social, en el ámbito laboral, en el ámbito del medio ambiente, en el ámbito, a ver, donde me quiero poner, cuántas líneas de transporte hay, cuánta gente llega. Todo ese tipo ya lo tienen bien estudiado. ¿Cuál es el grueso de las personas que viven? ¿A qué se dedican? ¿O cuál es el perfil de las personas que viven cerca de sus empresas? Todo eso lo tienen bien estudiado. Aquí el segmento intermedio, el segmento como tú y como yo, que quieren emprender, y ahí es donde necesitan la información, pues bueno, sí, la Secretaría de Economía y Trabajo tiene apoyo a Pymes, tiene ahí con mis compañeros de la Secretaría de Economía, hay direcciones que se encargan de ayudarles, de darles de conocimiento de las cosas que necesitan saber, ¿verdad? Y bueno, finalmente la cuestión laboral, pues siempre estamos nosotros también, la Subsecretaría del Trabajo, corremos con esa posibilidad de informar o de decirles sobre lo que tienen que tener de conocimiento. Correcto. Muy bien. ¿Qué tipo de visitas, y creo que ya lo mencionó ahorita, pero queremos saber específicamente, ¿qué tipo de visitas e inspecciones realizan en el Estado de Nuevo León? Las inspecciones que nosotros realizamos pueden ser inspecciones iniciales, o sea, cuando nunca se ha ido a una empresa, se puso aquí una empresa nueva, nosotros la vimos o la tenemos en nuestro padrón, hoy nunca hemos ido, inspección inicial. Inspecciones periódicas, cuando ya hemos ido en años anteriores a una empresa, a visitarlos para vigilar las cuestiones de normativa laboral y de seguridad. Inspecciones extraordinarias, son cuando actuamos nosotros en petición de que una persona nos llamó, que puede ser un trabajador, o puede ser la esposa del trabajador, o la hija del trabajador, o la hermana, o la novia, o el novio de la trabajadora, normalmente eso es lo que más sucede. Oye, en esta empresa que está en tal lugar, no le dan seguro social. Y eso es lo que nosotros, esa es nuestra prioridad, buscar que todas las empresas cumplan con seguridad social, es lo principal, es lo básico. Entonces, ese es el tipo de inspecciones que hacemos. ¿Ordinarias o extraordinarias? Y dentro de las ordinarias, pues están las de seguimiento, las iniciales, las periódicas, y de las extraordinarias, pues son precisamente esas las que vamos o actuamos en relación a las denuncias que nos hacen llegar tanto físicamente por escrito al correo, o por teléfono a los teléfonos de nuestra dirección. Y vamos, ahorita que viene ya la época del pago de utilidades, pues ya vamos a acercarnos. Ahorita hay mucha gente que nos dice, ¡Oh, no me han dado utilidades! Momento, todavía no podemos actuar. ¿Por qué? Porque la ley prevé que en las personas morales, el último día para pagar utilidades es el último día de mayo, y en las personas físicas, el 27 de junio, el último día de junio, que se pueda trabajar. Entonces todavía no se vence. Cuando vence mayo, entonces vamos a estar recibiendo el cúmulo de llamadas, en donde nos piden de que no hubo utilidades, y ahí iremos nosotros a hacer una inspección extraordinaria sobre el ámbito de utilidades. Una inspección extraordinaria sobre el ámbito de seguridad. O sea, según sea el caso de lo que nos reporten. Y si no, nosotros vamos a las inspecciones cotidianas, las ordinarias, pues vamos porque nosotros normalmente le damos 10 meses o un año para no volver a visitar. Si yo vine a visitarte a tu empresa, me entregaste la papelería que te solicité, normalmente les pedimos los comprobantes de pago de los trabajadores, el pago del seguro social, el pago de Infonavit, que si le estás descontando a los trabajadores el Infonavit, lo estés enterando al instituto. Les pedimos todo ese tipo de situaciones. Y si cumplen con ello, pues cerramos el asunto, y ya no te voy a visitar hasta dentro de un año, seguramente. Entonces, eso sería una inspección periódica, porque el próximo año, en el 2020 o 21, a finales del 2020, a lo mejor te vuelvo a visitar, cuando te visité ahora en mayo del 2019, a lo mejor voy a ir hasta junio o julio del 2021, o del 2020, ¿verdad? Es como hacemos las inspecciones. Pero estas visitas son en una intención de ayudarlas, a darle continuidad. Son programadas. Ahora, ojo, el inspector no puede llegar a una empresa y decir, a ver, unos días, señor, pues estoy viendo que aquí hay una empresa, quiero hacer una inspección. No. El inspector va a llegar, se va a identificar con un gafet bastante grandecito, precisamente, para que se... No digas que casi no vi la foto. Está bastante grande el gafet de identificación del inspector. Y va a llevar un oficio donde lleva una orden de inspección firmada por un servidor. O sea, nosotros, cuando yo le doy la chamba a los inspectores, las tres o cuatro o dos, según sea el caso, porque luego no se puede hacer más que a veces, no más de esas diarias, tres o dos, a veces es bastante extenso lo que se hace, va a llegar con una orden dirigida a la empresa, es decir, la empresa Tornillos del Norte, vengo a visitarte en virtud de que traigo una orden por parte de la inspección del trabajo para visitarte sobre pago de utilidades, por decir que fuera una denuncia, sobre pago de aguinaldo, sobre pago de salarios, es que alguien puso una queja. O vengo a inspeccionarte de manera general sobre las condiciones generales de trabajo que prevalecen en tu empresa. Y vigilamos tanto el pago, que tenga seguro social, primero que nada. Dos, que el seguro social que tengas sea realmente lo que tú ganes, porque de repente hay casos en donde gano 500 pesos diarios y me tienen dado de alta con 100 o con 120 o con el mínimo, 102. Entonces es lo que vigilamos nosotros primordialmente. ¿Cuántos inspectores tienen en la dirección? La dirección ahorita somos 19 personas. Es muy pequeña realmente. Hubo necesidad de hacer cambios, había 40 y tantas personas. Inspectores que andan en campo son 12. Son 12 solamente. Realmente es muy poco. Es muy poco porque en Nuevo León, según datos de la Secretaría de Economía, tenemos registrados alrededor de 160 mil empresas. Entre todos. Entre la persona física que es empresa o entre las que son 500 o 2 mil o 5 mil o 20 mil personas en una empresa. O sea, hay un buen número de empresas en nuestro estado. entonces sí somos muy poquitos para el caso de los nuevos inspectores y las inscripciones que tenemos que hacer. Pero también les voy a dar otro comentario, otra primicia que también voy a sacar con ustedes. Estamos ya, de hecho ya sacamos, ya salió el periódico oficial la posibilidad de que así como la delegación federal tiene el programa de autogestión que ustedes deben de conocer, en el estado ya estamos nosotros también sacando el programa de autoevaluación normativa. ¿Qué quiere decir? Que si esta empresa mediana que vende tornillos, me voy a buscar el mismo ejemplo que saqué toda la tarde, esta empresa que vende tornillos de norte que vende tornillos y dice, oye, yo no quiero que me vengan a visitar porque tengo todo bien, tengo ocho empleados, a todos les doy seguro social, a todos les pago lo que debe de ser y mis condiciones de seguridad están perfectos. ¿Cómo le hago para que no vengan a visitarme? Porque como quieran venir son tres, cuatro horas, cinco horas lo que nos vamos a meter. Bueno, para eso va a servir este programa de autoevaluación normativa. Ah, excelente. Para que nos manden un correo, les mandemos nosotros una solicitud, la llenan, nosotros vamos a decirles sí, aplica, deben de tener la comisión de seguridad e higiene establecida porque esa comisión de seguridad van a ser nuestros ojos. O sea, nosotros vamos a creer en la empresa, vamos a creer en la empresa. ¿Y qué va a pasar? Que esa comisión, el patrón dice tengo todo, el contador prepara todo y nos va a mandar evidencia. A ver, nos la mandan, nos la mandan electrónicamente. ¿Tienes 20 trabajadores? Mándame de cuatro o de tres, un 10%. Mándame su recibo, sus comprobantes, mándame el comprobante del pago de seguro social, una copia, mándame lo que le estás pagando a los trabajadores, mándame los recibos de nómina de cuatro personas o cinco o tres personas, mándame el pago de vacaciones y aguinaldo. Pagas tus utilidades, mándame tu PTU y el pago de utilidades. Y mándame evidencia fotográfica que tiene los mínimos lineamientos en seguridad, que tienes, hay escaleras por los pasamanos, los antiderrapantes, los extintores, o sea, los puntos mínimos de seguridad que habría que checar en una empresa, me los mandas en evidencia fotográfica, lo recibimos, perfecto, te voy a dar donde estás tú ya auto evaluado, revisado. ¿Y esa empresa qué se va a ganar? que no lo voy a visitar durante un año por lo menos, salvo que exista una denuncia o que exista algún siniestro en ese lugar. Pero si no pasa nada, ya se auto evaluó. Es algo muy similar al programa de autogestión. Pero para aplicación estatal. Para aplicación estatal. Con lo que se refiere a los inspectores del Estado. ¿Y van a tener algún sitio web? Así como existe el programa de autogestión. En la página de gobierno, ahí van a poder entrar o les voy a dar una página, un correo electrónico y nosotros les vamos a mandar o dentro de la página de gobierno va a haber una liga donde va a estar precisamente ahí esa solicitud que van a llenar o le van a mandar al correo que ahí va a decir y le vamos a empezar a dar seguimiento a esa posibilidad de la auto evaluación. Excelente. Excelente. Me permiten un momento. Claro. Quisiera agradecer a quienes están escuchando ahorita y están escuchando su ponencia muy interesante por cierto, a Mariano Cataz el que nos está escuchando desde Sonora, Carlos Erasmo Cantú Pérez, a Miguel Jarquín y Gloria Fernández quien le manda un cordial saludo. Muchas gracias. Y agradece la asistencia y la participación. Manuel Coronado, Héctor Paz Díaz quien es nuestro director de la organización Epicentro Radio, Denis Bonilla Valladares es un colega también que nos escucha desde El Salvador, Gabriela Vargas y a la profesora Margarita Estela Isidro García quien nos escucha desde Oaxaca. Ah, pues saludos a todos ellos. Qué bueno que estamos con diversos estados que nos están escuchando y qué bueno que podamos llegar a tantos lugares. Por eso le decía que era de gran relevancia para toda la audiencia y especialmente para Nuevo León escuchar todos estos temas porque para muchos y por los que yo he platicado he tenido la oportunidad de comentar con ellos siempre dicen bueno, ¿coayudan con la Secretaría de Trabajo o son un ente independiente o cómo es que funciona? Nosotros somos parte de la Secretaría En este caso en Nuevo León la Secretaría de Trabajo se convirtió en Subsecretaría de Trabajo porque nos unimos a la Secretaría de Economía entonces en el Estado de Nuevo León existe la Secretaría de Economía y Trabajo del Estado y dentro de las subsecretarías que existen que es la de competitividad que es la subsecretaría de Energía que es la subsecretaría de Fomento Económico existe la subsecretaría de Trabajo que es donde estamos nosotros ligados ahí está el iniciado de Alberto Núñez Ramos que es nuestro subsecretario viendo todos los temas laborales la cuestión de los empleos todo lo que tiene que ver y nosotros como dirección pues dependemos estamos colgados de la subsecretaría de Trabajo y dependemos todos de la Secretaría de Economía y Trabajo cuyo secretario es el ingeniero Roberto Rusigli nos preguntan por aquí que a partir de qué fecha estará vigente el programa de cumplimiento de la autoevaluación ya está porque ya salió en el periódico oficial lo único que nos falta publicar son las reglas las reglas operativas que es lo que les estoy platicando pero seguramente después de la semana estatal es cuando yo quiero empezarle a dar una promoción al programa de autoevaluación precisamente y dentro de la semana estatal de seguridad y salud del trabajo que tendrá verificativo próximamente ahí es donde vamos a arrancar prácticamente con la publicidad para que las empresas que puedan hacerlo de una vez empiecen a autoevaluar si me permiten dar los anuncios de la programación de Epicentro para todos los que nos escuchan les recordamos que la programación de Epicentro es toda la semana los lunes de 4 a 5 de la tarde hora centro puedes escuchar a Epicentro Nuevo León los miércoles a Epicentro Ciudad de México y los viernes a Epicentro Morelos de 6 a 7 de la tarde hora centro escucha los lunes a Epicentro Estado de México los martes el segundo de cada mes a Epicentro Colima los miércoles Epicentro Colombia los viernes Epicentro Chiapas los martes de 3 a 4 de la tarde hora centro escucha a Epicentro Sonora de 2 a 3 de la tarde hora pacífico los miércoles segundos de cada mes de 8 a 39 a 30 de la mañana escucha Epicentro Ecuador los jueves de 5 a 6 de la tarde hora centro a Epicentro Quintana Roo y los sábados de 12 a 1 de la tarde Epicentro Tehuacán Puebla también les recordamos de la programación que tenemos especial Infosismos MX todos los jueves a las de 8 a 9 de la noche y Epicentro Noticias y como programación especial esta semana tenemos la transmisión diaria de la plataforma global de riesgo de desastres de prevención de riesgo de desastres así es por allá por Suiza que se está desarrollando en Ginebra Suiza allá está Epicentro Radio como medio autorizado para hacer la transmisión de todas las conferencias que se están exponiendo entonces esto es un logro para nuestra organización Epicentro Radio que ya tiene esa presencia internacional muchas gracias excelente excelente saludos a todos gracias pues vamos a entrar en materia también con la parte de la semana estatal de la seguridad porque se nos va a ir el tiempo también es un tema bastante interesante importante que quisiéramos compartir con los radioescuchos y la gente que nos está viendo pues viene ya la semana estatal de seguridad y salud en el trabajo que se va a celebrar el día del 27 al 31 de mayo del 2019 y pues quisiéramos ver cuáles son los objetivos del evento claro que sí nos va a platicar un poquito acerca efectivamente como bien lo acabas de decir del 27 al 31 de mayo tendrá verificativa la semana estatal de seguridad y salud en el trabajo 2019 organizada en este caso tanto por la subsecretaría del trabajo del gobierno de Nuevo León la secretaría de salud el Issste federal la secretaría de trabajo y previsión social a través de su delegación y el Instituto Mexicano del Seguro Social todos conformamos esta comisión este consejo para llevar efecto esta semana estatal de seguridad y salud en el trabajo ¿cuál es el objetivo? pues fomentar la cultura de seguridad y salud en el trabajo a través de la exposición de los temas relativos para con ello generar conciencia sobre los riesgos en el empleo y las conductas de autocuidado buscando siempre reducir con ello los índices de sinistralidad en las empresas este evento es organizado por diferentes en diferentes estados de la república cada estado tiene su fecha especial para hacerlo pero normalmente en Nuevo León es mayo la última semana de mayo cuando lo hemos venido haciendo desde hace muchos años se denominó a mayo como el mes el mes de la seguridad entonces pues ese es el objetivo primordial crear conciencia en las empresas crear conciencia en los trabajadores entendemos que existen muchos temas que habrá que ver pero siempre bueno no podemos tocarlos todos en una semana y cada año vamos cambiando de temas y buscamos que sean temas relevantes o temas que ayuden a las personas y no solamente temas muy puntuales como poder hacer como ya lo hemos hecho por ejemplo la electricidad en el trabajo tan atinadamente siempre nos platica Alberto Lozano nuestro gran amigo Alberto Lozano al respecto que ya lo hemos tenido ahí en nuestros eventos nos fue a dar algunas pláticas también y bueno no nada más solamente de eso me refería es importante conocer eso pero hay otros temas también que tienen que ver con la seguridad jurídica en este caso fíjense vamos a tener el 27 de mayo vamos a tener la conferencia de la seguridad en la construcción ahorita que en nuestro estado tenemos tanta construcción vertical hay un boom bastante importante algunas con mucho éxito algunos pues hay accidentes pero queremos precisamente atacar ese segmento luego el día 28 de mayo a las 4 de la tarde los riesgos psicosociales que también tienen mucho que ver con el trabajo qué es lo que me pasa por qué sucede desde el punto de vista psicológico va a ir la licenciada Juan María Alcalá Castruita que es una psicóloga que son especialistas del tema luego ese mismo día 28 de mayo a las 5 de la tarde nutriólogos en acción lo que hay que saber de la alimentación nuestro país es el con los que tienen los índices de obesidad más altos en el mundo hemos hablado sobre la obesidad en años anteriores pero aquí quisimos darle un giro hablar sobre sobre la alimentación sobre la nutrición no sobre no los números fríos de que en nuestro estado o en nuestro país tiene un 28% de obesos no sé estoy hablando cosas que no son pero que por ahí van entonces desde el punto de vista de nutrición y va a ir Jorge López un muchacho muy activo muy buen comunicador pero y con conocimientos él es el licenciado de nutrición y que nos va a explicar ahí qué debemos qué podemos o qué no debemos de hacer más bien para no tener ese sobrepeso que muchos tienen lo tenemos en el y que perjudica al trabajo definitivamente porque finalmente ¿qué tiene que ver con el trabajo? pues si tiene que ver porque si tengo gente obesa en mi empresa no va a desarrollar gente obesa va a tener problemas de amea del sueño gente con problemas de amea del sueño va a estar alta presión y la gente la amea del sueño que es un problema bastante complicado se sabe la gente durmiendo durante el día y luego de repente uno no sabe por qué porque uno no sabe tampoco que tiene esa es más hay gente que ni siquiera a lo mejor sabe lo que es la amea del sueño que es un problema precisamente del sueño en donde no descansas en donde roncas en donde estás obstruida tus vías respiratorias entonces todo ese tipo de situación tiene que ver también con alimentación entonces pues vamos a ver la alimentación luego el 29 de mayo hay otro tema bien interesante y bien importante que de inicio que tiene que ver con la seguridad en el trabajo las pensiones pues si tiene que ver con la seguridad jurídica cuando entramos a trabajar nosotros que más o menos ahí debemos andar bueno tú a lo mejor más jovenazo a lo mejor yo también ¿verdad? pero no nos ponemos yo cuando entré a trabajar desde mi vida laboral yo no dije ay cuando tengas 60 años ¿qué va a pasar? pues te pones a trabajar pero es importante los que entran a trabajar que sepan que un día van a tener 60 años y un día van a tener que hacer uso de una pensión y que ahorita está más complicada las pensiones entonces vamos a ver el tema de las pensiones desde el punto de vista de la ley del 73 y de la ley del 97 lo que son ahorita los Afores lo que fueron las del SAR todo eso nos lo va a platicar Daniel Villanueva Durán y Roselia Valdovina Escobar Rubias de Viva Asesores y ese mismo día vamos a ver otro tema que es la resiliencia ¿cómo afrontar las situaciones adversas? yo puedo tener un problema fuerte en mi casa detectaron cáncer a mi papá por decir o a mi hijo o a mi nieto o a mi hermano pero yo digo de trabajar y a veces a mi patrón no le importa lo que me esté pasando a mí en lo personal pero debe preocuparnos debe preocuparnos porque eso al final de cuentas tiene que ver con la productividad es correcto yo estoy trabajando y estoy haciendo a nosotros un trabajo que pueda hasta causar un accidente porque mi mente lo tengo en otro lado o porque traigo la desgracia de que a mi madre le detectaron cáncer o de que se murió hace una semana entonces la resiliencia es son herramientas para poder saber cómo afrontar las situaciones adversas de la vida es bien importante iba a estar nuestra amiga Maricruz Fernández Mariela Cruz Fernández Maricruz Fernández muy buena también comunicadora que nos va a hablar sobre este tema luego el 30 de mayo nos va a platicar los factores de riesgos ergonómicos la doctora Élida Fuentes Amarrón de la Sociedad de Medicina del Trabajo del Noreste Isometrán también ahorita a lo mejor uno ni sabe lo que nos está escuchando viendo ni sabe que las máquinas deben de tener una ergonomía un formato una estructura que no me dañe el cuerpo que pueda ser adecuado y adaptado a una forma natural y que finalmente no me vaya a lastimar entonces ese tipo de situaciones los factores de riesgo ergonómico nos lo va a dar la doctora y ese mismo día también van a acudir nuestros amigos de protección civil el licenciado Jorge Alberto Meraz coordinador de capacitación de protección civil precisamente para platicarnos a todos los que vayan ese día a platicar qué es protección civil cómo trabaja para qué existe en qué ámbito se entra cuándo entra al municipio cuándo entra al estado atribuciones participación en todo entonces va a estar obligaciones va a estar interesante también esta plática de protección civil y luego el 31 de mayo pues va a ser la premiación del concurso de carteres ahorita le digo de qué se trata eso y bueno también se vale la risa también es terapia la risa también ayuda vamos a tener al gordo y el otro son un comienzo aquí del estado muy buenos y ahora con las redes sociales pues conocidísimos el gordo y el otro Paco Zavala y Robert López muy buenos en sus sketches en sus dinámicas y bueno un viernes de desempanse ya después de toda la semana estar viendo pláticas el viernes a reírnos porque parte porque también reírse vale exactamente muy bien muy interesante la parte bueno ahorita nos comenta esto de la premiación de los carteles no sé si si hay una premiación también para las empresas que inscribieron exactamente precisamente el lunes que empecemos va a ser la ceremonia de premiación al premio estatal de seguridad de salud en el trabajo 2018 ahorita estamos con las auditorías a las empresas que se inscribieron en los diversos rubros en las diversas categorías viendo aquí principalmente lo que hacemos nosotros es galardonar aquellas empresas que buscan la excelencia que buscan ser mejores que buscan no tener accidentes de trabajo ¿cómo? bueno que hayan bajado su tasa su índice de riesgo ante el seguro social o las que lo hayan mantenido que no hayan subido por lo menos tres años entonces las que hayan bajado o los que la hayan mantenido en punto seis tienen derecho a participar y de ahí ya conforme a las auditorías que hacemos sacamos al ganador de la empresa del premio estatal de seguridad de salud del trabajo 2019 ahorita aproximadamente ¿cuántas empresas estarán inscritas en esta participación? no fueron muchas fueron como doce o quince aproximadamente no son muchas pero con esas tenemos ¿verdad? porque son las que se están preocupando están buscando la excelencia y están buscando ser mejores cada día ¿verdad? y bueno y dentro de esta misma semana también el primer día al iniciar las actividades vamos a premiar al trabajador excelente que también galardonamos a los trabajadores así como le damos su reconocimiento a las empresas pues los trabajadores también tienen derecho ¿y qué le vamos a galardonar? ¿qué le vamos a reconocer? bueno al trabajador con mayor tiempo sin accidentes al trabajador con mayor tiempo con la asistencia y puntualidad perfecta que nunca hayan faltado a trabajar y que nunca hayan llegado tarde a su empresa y tenemos trabajadores de muchos años que lo han hecho entonces aquí es el sindicato o es el patrón quien tiene que registrarlos porque bueno se puede registrar el trabajador pero tiene que tener que la evidencia perdón que el patrón diga si es cierto lo que está diciendo el trabajador y también vamos a galardonar al trabajador con mayor antigüedad en su centro de trabajo alguien puede decir yo tengo 60 años trabajando pero que sea en tu centro de trabajo en el mismo lugar tengo 20 o 15 o 10 o 40 o 50 esos son los que queremos ganar donar es un sorteo perdón es un vamos nosotros a determinar quienes son los mejores 3 lugares en cuanto a asistencia puntualidad perfecta tenemos 3 lugares con 5 mil 4 mil 3 mil pesos que le vamos a dar de premio a los ganadores de este concurso al de trabajador sin accidentes primero y segundo lugar y al más antiguo solamente al primer lugar ahí solamente al primer lugar es el que se va a llevar el premio de 5 mil pesos en efectivo muy buenísimo no puede ser efectivo pero son bonos incambiables por en casi en cualquier tienda de conveniencia en cualquier centro comercial se pueden cambiar porque hay por ciertas normativas no podemos entregar dinero pero casi casi es como si fuera si me permite nada más agradecer que nos esté escuchando Leida Jauregui que es una colega aquí del colegio de Nuevo León a Octavio que nos escucha desde Campeche a Goretti Istalapale que es una colega también de Tehuacán Puebla también de Epicentro que se nos están siguiendo y queremos recordarle a nuestra audiencia que tenemos Epicentro Blocks también son un sitio donde también los grandes especialistas escriben los lunes tenemos a Raúl Cantón César Flores martes Humberto González y Raimundo Padilla miércoles está Cristian Domínguez José Luis Flores Rubén Burao Octavio Alvores los jueves Enrique Guevara Juan Enrique Hernández Gloria Prachi Denis Bonilla los viernes Mario Catace Juan Serrano los sábados Henry Peralta Cecilia Costa José Varo y los domingos escribe José Llano Saúl Ruiz Eduardo Vargas y Guillermo Moreno yo quiero resaltar que solamente el primer día del evento es en la mañana es correcto para que todos ya lo anoten en su agenda muy buen apunte el resto de los días es a partir de las 4 y 5 de la tarde y es gratuito totalmente todo el evento de toda la semana es gratuito aún el de los comediantes del viernes es gratuito no hay que registrarse bueno se registran ahí mismo nada más para nuestro control de saber quién fue quién no fue porque hay empresas hay empresas que les piden como obligación a sus ciertos trabajadores que vayan oye necesito la evidencia entonces nosotros les sellamos o les damos su reconocimiento a los que nos lo piden se los mandamos por pida electrónica su reconocimiento en donde estuvieron yendo toda la semana ¿verdad? es en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León muy céntrico ahí en Juan Ignacio Ramón y Zaragoza ahí en los juzgados en los juzgados del Estado ahí al subir ahí está antes de subir el edificio de los juzgados del lado izquierdo ahí está el auditorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León hay estacionamiento por ahí hay muchos estacionamientos no gratuitos pero hay muchos estacionamientos ahí porque todos los abogados que van a los juzgados tienen ahí también donde estacionarse o sea si hay estacionamiento no son gratuitos pero si hay estacionamiento y aparte es el mero centro de la ciudad estamos a dos cuadras del obelisco que creo que es el lugar donde más llegan camiones o transporte entonces estamos realmente para que puedan llegar desde cualquier lugar van a llegar ahí y esta parte de la premiación de los carteles así como estamos premiando también a los trabajadores también queremos que aquellos que tengan ingenio y que tengan posibilidad de dibujar o que tengan ingenio con sus lápiz que hagan este premio de los carteles pues va encaminado precisamente a los trabajadores para que concursen o participen en el concurso y los temas son seguridad y salud capacitación productividad y calidad todo lo que tenga que ver con esos temas pues los trabajadores hacen ahí sus dibujos algunos muy ingeniosos otros no tanto quizá pero con el ánimo de participar pero siempre nos encontramos digo nos llegan 200, 300 carteles cuando menos cuando menos hemos recibido porque luego también las empresas hacen sus propios concursos y entonces ahí nos los mandan a nosotros también y seleccionan o nos los mandan y aquí también hay tres lugares primer lugar 5 mil segundo 4 mil y tercero 3 mil aquí hay ciertas características que debe de tener por ejemplo las dimensiones del cartel deben de ser de 30 a 47 centímetros de ancho y de 42 a 70 centímetros de alto no pueden ser con muñecos que sean de marca registrada por ejemplo si ustedes quieren utilizar un box bunny no se puede porque es una marca registrada por alguien hay derecho de autor pero aquí hay mucho ingenio por parte de nuestros trabajadores regiomontanos y nos llegan trabajos muy muy bonitos y estos concursos de carteles pues todavía están en posibilidad ahorita de inscribirse todavía tienen oportunidad de inscribirse y de llevármelo ahí a la secretaría a la subsecretaría de trabajo piso 12 de la torre administrativa del gobierno del estado ok piso 12 de la torre administrativa del gobierno del estado del gobierno del estado exactamente no así ya la de las empresas ya se cerró lo de los trabajadores estamos ahorita por cerrar técnicamente hoy se cierra pero vamos a darles dos o tres días más todavía para que puedan inscribirse al que quieran y digamos para la siguiente semana de seguridad hay un periodo de inscripción a partir de enero normalmente ya o sea en enero es cuando empezamos a juntarnos el comité empezamos a ver los temas empezamos a analizar siempre les pedimos retroalimentación a los que van que temas quisieras tener que quisieras que trajéramos y bueno tratar de darle gusto a los trabajadores finalmente que son los que van y los que disfrutan o los que toman provecho de estos temas que nosotros llevamos finalmente el motivo lo vuelvo a repetir es crear conciencia de la seguridad crear conciencia que esto es importantísimo que todos los que salen de casa tienen que regresar como salieron bien históricamente llevan un registro de aproximadamente cuánta gente asiste a este tipo si hay registros si hay registros no los tengo muy exactos en la cabeza el lugar es para 400 personas anteriormente que se decía en el teatro de seguro social iba más gente ahorita hemos tenido problemas con la difusión como ustedes bien sabrán el gobierno actual pues no hay mucha relación con los medios de comunicación y eso nos ha impedido transmitirlo más así que nosotros espacio como el de ustedes pues lo aprovechamos al máximo y puedes darlo por hecho de que lo vamos a difundir a todas las redes sociales para que podamos lograr ese objetivo de llegar a más gente es correcto es lo que queremos entonces pues ponle que vayan ahorita en los años anteriores han ido 250 en promedio diario nosotros quisimos que fueran los 400 es correcto y si hay años en que se ha hecho también cuando hay más posibilidad de difundirlo por eso estamos ahorita duro con la promoción cuente con nuestro apoyo muchas gracias queremos aprovechar para agradecer al arquitecto Jorge Luis Paz Díaz que nos está viendo él es el presidente del colegio mexicano de personas en gestión de riesgos y protección civil saludos para él destacable de que nos esté viendo porque ahorita está en Ginebra Suiza ándale allá pues allá cuántos serán unas 8 o 10 horas más adelante ya está durmiendo entonces se está arrullando saludos en Ginebra hasta Ginebra de agradecer que esté atento al igual que también el licenciado Héctor Paz Díaz quien es el director del organismo Epicentro Radio veo aquí dos temas que me parecen interesantes el riesgo psicosocial y los riesgos ergonómicos creo que los riesgos ergonómicos tal vez en la parte de inspección y en la parte de patrón puede interactuar con el empleado y corregir y de alguna manera sacar adelante a salvo al trabajador para que no sufra en el ergonómico o identificar los riesgos pero en el psicosocial que implica mucho más factores pues ahí es donde queremos también que los empleadores tomen conciencia que si tienen de socio indisoluble a un trabajador pues tienen que preocuparse por él en todos los ámbitos no nada más de la puerta hacia adentro que es cuando eres mío en el sentido de que pues en tu jornada laboral tienes que hacer lo que el patrón te diga y lo de ahí para afuera es tu bronca no porque todo pega todo 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 va a redundar a mayor o menor productividad además un patrón que se preocupa por sus trabajadores es un patrón que va a tener a trabajadores comprometidos con la camiseta no puesta sino tatuada digo pongo el ejemplo muy claro y muy reconocido en toda la vida de don Eugenio Garza Asada porque esos trabajadores lo querían porque se preocupaba por los trabajadores tan se preocupaba que les puso su propia clínica tan se preocupaba que les hizo su propia colonia tan se preocupaba que comía con ellos en el comedor e interactuaba y conocía a la gente ¿verdad? entonces yo estoy seguro que si hay patrones todavía así no todos son así pero pero es importante que por lo menos los que hacen labores directivas en las empresas que tienen a su cargo el manejo personal o la relación laboral ¿verdad? que se den cuenta que esos temas son importantes y que se den cuenta que lo que haga fuera de la empresa el trabajador o no haga también le afecta un trabajador que tuvo problemas con su esposa o una esposa o una dama que tuvo problemas con su novio pues va a redundar adentro uno quisiera dejar bueno de aquí para adentro ya se me olvidó todo pues no se puede no es una máquina exactamente los programas lo traes lo traes ¿verdad? lo que les decía hace ratito pues te ofreste la pérdida de un ser querido vas a traer la bronca del problema o traes por eso estamos viendo lo de la resiliencia también o oye me acaban de decir que mi mamá tiene cáncer pues claro que va a pegar en lo emocional y lo emocional pega en lo productivo y lo productivo pega en el patrón y es una y es una cadenita es una cadenita hay patrones que solamente ven por sus ganancias pero hay patrones que nos encontramos que si ven por sus trabajadores es cierto me tocó y les platico rápidamente se echan cita todavía un minutito tenemos un minutito una vez me tocó atender me tocó atender a un trabajador que iba a su esposa iba a su esposa a a preguntar cuánto le tocaba a su esposo si lo corría le digo con todo gusto y ahí se las cuento le dije pero platíqueme por qué lo van a correr no es que mi esposo tiene un problemita y se lo pasa mucho en el baño y el patrón cree que mi esposo se está haciendo sonso págame la expresión que se está haciendo ahí para no trabajar dije a ver platíqueme tantito de cómo está el problema de su esposo yo no soy médico pero platíqueme así, así, así esa yo en mi entorno familiar acabo de pasar por una situación de alguien de mi familia con un problema físico igual al del señor y le dije a la señora le dije a ver no soy doctor pero el problema que puede tener su esposo es este usted esposa debe tener una inflamación en el intestino un cusi una colitis ulcerativa crónica inespecífica y qué es eso diga mire vaya con este doctor es amigo mío él le sabe a este tema él fue el que a mi familiar le detectó y me encuentro el doctor a los seis meses dije doctor te mandé a qué a eso dijo sí y no solamente si era cusi o sea le atiné yo al diagnóstico sino que el patrón al darse cuenta que no estaba él jugando sino que nada le está pagando el tratamiento eso es un patrón comprometido y que dije ah caray yo pensando mal como patrón de que se la pasaba en el baño pues no es un problema fuerte que trae el trabajador cierto entonces ese es solamente un ejemplo donde un patrón pues realmente trascendió más allá y se dio cuenta de que si su trabajador estaba mal pues no le iba a producir entonces que mejor le ayudo que esté bien que lo traten que lo sanen y eso indirectamente me va a beneficiar a mi también es correcto sí porque es la manera como dicen de retener al talento o de protegerlo ¿verdad? para que se mantenga la empresa ¿verdad? y sea como parte de como usted decía de esa sociedad activa ¿verdad? que no sea alguien que pues tengo la carga económica o social de mantener y no estar adictuando hacia la empresa es correcto es muy interesante comentar que una persona que ahorita que hablábamos de estos dos temas de psicosocial y ergonómico le hacía referencia a la norma 030 y 035 la norma 035 hace referencia acerca de la identificación de riesgos exactamente lo vamos a ver más desde el punto de vista psicológico que desde el punto de vista técnico de lo que dice la norma o qué es lo que se estudia o por qué la norma dice tal cosa sino lo que afecta al trabajador por ejemplo lo que es el estrés el moving todo el acoso laboral de hecho el moving hace dos años tuvimos el tema del moving en la semana estatal ya nosotros precisamente tuvimos el tema del moving en la semana estatal ¿verdad? con nuestro amigo el español el arquitecto fue el que nos dio el tema exactamente esto es laboral porque algunos decían bueno es muy fácil identificar o entender a alguien que se queja de un dolor de espalda o de lumbar pero alguien que se queja de estrés ¿cómo lo identificas? y aún así la lumbar que dicen los médicos que es lo más difícil también de saber si es cierto o no es cierto porque no distingues si es imaginario o si es supuesto porque no lo puedes diagnosticar pero el estrés lo he escuchado que lo señala como más complicado todavía que ese padecimiento de lumbar así es y bueno pues hay que verlo hay que atacarlo hay que saber que existe y es cierto y ahorita ya los médicos dicen es estrés a todos le quieren ser la culpa del estrés pero a veces sí es cierto es correcto a veces sí es cierto el evento es gratuito totalmente totalmente gratuito ya los esperamos a todos y bueno yo sé que nos van a hacer el favor de seguirlo ustedes funcionando en sus páginas difundiéndolo para que nos puedan acompañar a partir del día 27 al día 31 en el auditorio del tribunal superior de justicia del estado de nuevo y es abierto tanto a trabajadores y patrones patrones como profesionales del área de seguridad y higiene industrial claro que sí así es excelente para que estén todos enterados tal vez sea muy pretencioso preguntarle y a lo mejor sugerirle si esto será transmitido por algún medio social no la verdad alguna vez lo hicimos a través de nuestras páginas de gobierno se va a dejar tomar algunos videos pero no tenemos contemplado que todas las dos horas las pláticas igual a lo mejor lo podemos hacer a través a través de porque está la infraestructura de epicentro radio que la cual si la licenciada pues puede entrar a cuadro licenciada porque vamos a entregarle el reconocimiento está ya con nosotros la licenciada gloria fernández quien agradecemos aquí su presencia muchas gracias gracias vamos a en la recta final pero muchas gracias licenciada gracias gloria concedernos la entrevista y efectivamente gracias Juan Enrique como está bienvenido pues le hacemos la invitación cordial y muy atenta de que nos den la oportunidad de transmitir las conferencias que usted considere prudente nosotros las podemos transmitir todas las podemos grabar y estarlas promocionando en las redes sociales si le parece bien me parece bien largo que está haciendo la dirección algo que sería muy interesante que si se necesita en Nuevo León es promover el premio estatal de seguridad podemos estar grabando en vivo el día de la premiación si le parece bien las redes sociales si claro que si claro que si 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 Alex aquí en la parte técnica coordinador de radio son cuatro días nada más Alex y también el gordo del otro bueno esa sería una parte muy interesante porque en la parte de seguridad esa quien sabe si podemos transmitir porque ahí si hay derecho hay derecho si 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 digo la parte de la comedia en seguridad es muy importante e interesante porque hay que reír también para poder hacer seguridad relajarnos bajar ese estrés laboral el estrés laboral es muy fuerte como bien decía hace un rato y la risa también es parte del desestrés es correcto parte de los riesgos psicosociales y que es una medida de control el disfrutar de la vida el disfrutar de sonreír de reír ante la vida y esta comedia digo es muy excelente muy atinadamente la incluyo en el programa estatal de seguridad porque creo que nos hace falta a todos estamos en el medio exactamente y pues bien estamos concluyendo en la recta final nada más aquí nos faltaba la firmita y pues le hacemos un reconozco reconocimiento a nombre suyo por darnos y concedernos la entrevista en Radio Epicentro en Abolión y pues que no sea la última licenciada ahorita que estuve escuchando venía en camino y estaba escuchando todo el tema y salieron muchas dudas muchas preguntas hay mucho de que hablar hay mucho de que hablar sobre las inspecciones del programa de autoevaluación le parece bien si podemos dar otra entrevista sobre el tema que usted considere que necesita promocionar vamos a terminarlo de la semana y ya nos veremos después porque así como el programa de autogestión según tengo entendido está siendo muy bien aceptado no porque las empresas no quieran tener al inspector ahí presente sino porque quieren sentirse ellos ya como parte del proceso de saber que están cumpliendo con la normativa no claro pasándolo una semana nos volvemos a reunir con todo gusto muchas gracias muy agradecido por tu compañía gracias a todos por seguirnos y escucharnos gracias licenciada por haber hecho el esfuerzo de estar aquí justo para la entrega del reconocimiento les agradezco y disculpen la intervención sé que por los motivos laborales no le fue posible pero muchas gracias gracias Rafael por habernos acompañado aquí en la entrevista y Alejandro Alejandro Vargas muchas gracias en el área técnica nos despedimos y nos vemos el próximo lunes primero Dios Dios mediante nos esperamos aquí que denle like a nuestra página a Radio Epicentro y Radio Epicentro de Nuevo León y sigan las conferencias sigan las conferencias de la plataforma global para la reducción del riesgo de desastres 2019 en Ginebra Suiza que estará transmitiendo Epicentro Radio como medio autorizado así es muchas gracias muchas gracias muchas gracias buena tarde a todos bueno muchas gracias ya los micrófonos ya los dominan gracias 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 Música Música